No creí que siguieras con vida, traidora. ¿De cosa? Saori, tío. Por orden del patriarca, he venido a tomar con vida. Hola, Saori, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú? Cuenta 30 segundos. Es lo que me tomará derrotarlo. Quédate donde estás. ¡Maldito! ¡Eres un caballero! Sí. Yo soy Seiya, caballero de Pegaso. ¿Un caballero? Será peligroso. Mejor apártate un poco. Sí. Oye, también eres caballero, ¿no? ¿Qué? Dime una cosa. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos? ¡Meteoro de Pegaso! ¡Guau! 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 ¡Genial! ¡Génale! 30 segundos. ¿Qué? ¿Qué creíste, niña? ¡Él no vino solo! ¡Hija! ¡Yo iba a decir lo mismo! ¡Dragón! ¡Nasciente! ¡Luca! Ven, sígueme. ¡Solvo de diamantes! Intenta no asustarte con esto. ¡Cadena de Andrómeda! ¡Amigos, están aquí! Shiryu, Yoga, Sean. No lo creo. Un abrazo, ¿eh? A ver, a ver, un gran abrazo. ¿Quién quiere un abrazo? ¿Quién dijo yo? ¿Eh? 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 ¿Eh?